El Iluminismo Rosacruz toma como eje central la leyenda de Christian Rosenkreutz y su Fraternidad de la Rosacruz. Organización que hipotéticamente mora en la Casa del Espíritu Santo, dedicada a enseñar la filosofía eterna. La fábula narra que Christian Rosenkreutz, tras su periplo iniciático por Oriente, donde estaban los auténticos sabios, y de instruirse en el conocimiento ancestral, regresó a Europa.